Y de acuerdo a lo que estamos previendo de la crisis para el 2024 en su primer semestre, muy seguramente vamos a alcanzar esos rangos. Estamos hablando de zapaterías en pequeño negocio, estamos hablando de restaurantes, de pequeñas fondas, de establecimientos textiles, principalmente en esas áreas es donde se va a registrar el descenso de empleados. Y esto va a ser un comportamiento generalizado en todo el Estado, muy seguramente. Gracias.